al tema principal. El día de hoy López Obrador dio varios nombramientos, anunció varios nombramientos en la mañanera, puras mujeres, digo, para que digan, el comorador es misógino, a ver qué hubo. Y bueno, vamos a escuchar a López Obrador hablando de varios nombramientos que hoy, hoy reveló. De Graciela Márquez Colín para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, Graciela Márquez Colín, que actualmente se desempeña como secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, va a estar como miembro de la Junta del Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. El año próximo tengo que hacer la propuesta para la presidencia del INEGI y el propósito es que ya se tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno en el INEGI y a Graciela Márquez Colín, la va a sustituir en la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier Carrillo. También en el caso de Graciela su nombramiento tiene que ser ratificado por el Senado. En el caso de la sustitución, la llegada de Tatiana al gabinete es una decisión del Ejecutivo. Estos son los cambios. Ahora, tampoco me gustó, o sea, para ser coronadora de campaña presidencial, que le están dando cargos muy menores, pero bueno, al final hubo, ahí se nota un acuerdo, un arreglo con la salida de Poncho Romo. Recuerden que Tatiana Cloutier es parte del equipo de Poncho Romo, de allá de Monterrey, ambos, ¿no? Y sale Poncho Romo en la oficina de la presidencia, desaparece en la oficina, pero Poncho, bueno, logra convencer a López Obrador que en los cambios del gabinete, pues, en desintegre Tatiana Cloutier. También, ahí nos damos cuenta que tiene rato esto que empezó a caminar, Tatiana aspiraba a la gubernatura de Nuevo León, pero no sé si se acuerdan, hace como un mes estuvo López Obrador por allá, por Monterrey, habló con Tatiana, ahí se bajó. Bueno, y bueno, ahora ella dijo, no, pues iba a haber algo más, y bueno, ya nos dimos cuenta que es lo que más va a haber, o sea, se va a integrar al gabinete, una posición en donde, pues, seguramente va a ser, pues, parte del equipo, o sea, porque si es que Tatiana no sabe nada, bueno, a ver, o sea, es que la verdad es que va a estar, va a ser parte, va a ser como, no quiero decir que es de Poncho Romo, pero bueno, es fundamentalmente lo mismo, como, es la forma que te dijo Poncho Romo, que va a seguir apoyando a la 4T sin estar en el gabinete, y a través de Tatiana, la Secretaría de Economía, así lo va a hacer, donde precisamente la relación empresarial se va a registrar ahí, en la Secretaría de Economía, lo cual está bien, pues para eso sirve esa, esa, esa Secretaría, este, y bueno, Tatiana, la verdad es que seguramente va a imprimir su propio sello. El presidente habló también más de Tatiana, ¿no? Señaló que, este, sacó su trabajo, que no es cuota, a pesar de lo que le estoy señalando, pues, obviamente no voy a decir que fue por Poncho Romo, pero bueno, vamos a escucharlo. Obviamente relacionada con el tema, este, esos cambios, esos enroques, tienen también que ver con variedad de género, sería la primera pregunta, obviamente, y también en el caso de Tatiana Cloutier, ¿qué le hizo fijarse en ella? Bueno, no es una cosa que tenga que ver con la cuota, siempre lo he dicho, de género, tiene que ver con la necesidad de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad. Entonces, ya cinco mujeres tienen esa característica. En el caso de Tatiana es una mujer con principios, con integridad, honesta, y va a ayudarnos para que se siga promoviendo la actividad económica en el país y se tenga buenas relaciones con el sector empresarial, con el sector obrero, se siga fomentando el comercio exterior. Ese fue el motivo por el que decidí nombrarla secretaria de Economía. Bueno, no solo Tatiana Cloutier llegó ahí, también hubieron otras propuestas interesantes, habló de Galia Borja, que fue propuesta hoy como subgobernador del Banco de México y también cambió en la Tesorería de la Federación. Vamos a escucharlo. Voy a proponer el día de hoy al Senado de la República dos nombramientos. Para subgobernadora del Banco de México y miembro de la Junta de Gobierno del mismo banco, estoy proponiendo a Galia Borja Gómez. A finales de este año se concluye el periodo de un subgobernador y va a ser sustituido, si es ratificada mi propuesta por el Senado, por Galia Borja Gómez. Galia Borja Gómez es actualmente la tesorera de la Federación. Y a Galia Borja Gómez la va a sustituir como tesorera de la Federación. Elvira Concheiro, va a ser la próxima tesorera de la Federación, Elvira Concheiro. Este nombramiento requiere la ratificación de la Cámara de Diputados. También, el día de hoy. Bueno, ahí está. Entonces, son varios nombramientos. El de Tatiana Cloutier, claro, es el más mediático, por ser Tatiana Cloutier, pero no es el único. Realmente el de Gabriela Márquez, la que es Secretaria de Economía, que va a ir al INEGI, es sumamente importante. Debo recordar que el INEGI hace algún tiempo le dieron atribuciones muy importantes en cuanto al combate a la pobreza. Y son atribuciones que después fue nombrado el actual director Julio Santaella, que es maestro del ITAM, de entrada. Fue mi maestro, por cierto. O sea, 100% neoliberal, este señor Julio Santaella. Digo, no es que la ha hecho, no la ha hecho mal. No quiero decir que la ha hecho mal. Pero bueno, eso es lo que dice el presidente. Es la visión neoliberal de las cosas. Entonces, va a llegar una nueva persona, Gabriela Márquez-Colin, con otra visión completamente distinta al INEGI. Que, repito, tiene facultades muy importantes para ver estos programas contra la pobreza. El INEGI se volvió muy importante en una reforma de Peña Nieto. Entonces, vaya ella. Eso es fundamental. También la de la subgobernadora del Banco de México, que es esta persona, Galia Borja, que es la tesorera, gente de Arturo Herrera, es también fundamental porque ahora que ya llegue la subgobernadora Galia Borja, va a tener mayoría la 4T en el Banco de México. Recuerden que hay un presidente, este Alejandro Díaz de León, que es no liberal o impuesto por Peña Nieto, pero con la mayoría ya van a poder votar cosas como, por ejemplo, bajar más la tasa de interés. Van a votar, por ejemplo, hacer otras cosas como la cuestión de los remanentes. En fin, ya van a tener control o medio más control en el Banco de México, que es la institución clave y fundamental del neoliberalismo. Entonces, ya poco a poco ya van a tener el control. Ese daño es importante. Y bueno, claro, tesorería y toda la cosa, bueno, eso es normal, pero faltó un nombramiento. Es la del INAI. Supongo que también va a ser mujer. Si vemos esto, no se habló nada. Va a haber un cambio de presidenta o presidente. Yo creo que va a ser mujer del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI. Que debemos recordar que es este instituto que también fue aliado a los corruptos y que todavía sigue de una u otra manera, protegiendo y reservando expedientes viejos sobre corrupción. Entonces, aquí también va a haber un cambio fundamental. Y va a haber un nombramiento, porque va a haber cambio de presidente, pero no lo anunció López Obrador hoy. Así que me doy cuenta que falta esto. El INAI todavía falta. Pero bueno, de todos modos, repito, el de Tatiana Cloutier a mí se me hace extraordinario. La verdad es que qué bueno que la rescatan. La rescatan en un momento muy bueno. A ella le va a tocar cosas muy complicadas. Y yo creo que también por eso la están rescatando. Es la operación del T-MEC. Debemos recordar que el T-MEC tiene nuevas herramientas. Tiene estos paneles de controversia. Tiene esta intención de los demócratas de mandar inspectores a la frontera. De que entren directamente a las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto lo va a regular la Secretaría de Economía. Tatiana Cloutier le va a tocar a ella estar en una permanente negociación con los gringos. Además, yo creo que ese es un buen perfil. O sea, él y Poncho Romo, no dudo, eso va a ser lo más fundamental, lo que es el T-MEC. Y bueno, pues va a llegar ella a sacar sus dotes de negociador. La verdad es que yo creo que es muy buena para eso. Y bueno, ahí sí se va a poner realmente. Los gringos son muy duros, pesados, implacables. Y bueno, ahí la mandan a eso. El T-MEC que va a hacer la operación ahora sí puesta en marcha. O sea, el COVID como que frenó un poco esto, el tema de la pandemia. Pero pues ya se está terminando. Pero bueno, de todos modos, felicidades. La verdad es que a mí me encantó ese nombramiento. Por fin se le hizo justicia a Tatiana Cloutier. Bueno amigos, antes de seguirle recordamos que se suscriban, denle like.